¿Qué tal amigos? Nueva polémica, como siempre, varios días después de cada prueba, siempre van los tuiteros viendo, fotografiando, cogiendo capturas y tal, y se generan polémicas, incluso no el mismo día, sino el día siguiente o incluso dos días después, y es lo que ha pasado precisamente con una de las pruebas entre Arraf y Bosco, y es que los dos tenían como una especie de, ¿cómo diría yo?, de dos palos así, como los que tengo aquí, con cuerdas, dos palos así, con cuerdas entre sí, y entre las cuerdas tendrían que tener en medio un coco, ¿vale? Claro, las de Arraf estaban más juntas, con lo cual el coco permanecía, digamos, al estar más juntas las cuerdas, imagínense ahora que estas son las cuerdas, pues el coco permanecía aquí mejor, y las de Bosco al estar un poco más separadas, el coco como que se le metía para adentro y tenía que hacer muchísima tensión, o si no se le caía el coco, ¿vale? Entonces, de ahí viene un poco el tema, viene un poco el cabreo de la gente en redes, ¿vale? Yo lo entiendo porque, yo voy a ser sincero, ¿vale? Estoy defendiendo a Arraf por el acoso y derribo, pero si veo algo que la organización está manipulando o que no se han hecho bien, no digo que a lo mejor esté manipulando, que bueno, no sería tampoco nada de extrañar, pero sí que es cierto que no se han hecho los dos artilugios inventados, porque son dos artilugios inventados, no se han hecho de la misma forma, ¿vale? Entonces, como vamos a ver la foto y vamos a reaccionar a esto, vais a ver la verdad, ¿no? Yo aquí ni pretendo que gane uno ni pretendo que gane el otro, yo cuando reacciono, reacciono con la verdad, con lo que yo veo, ¿no? Acusan a supervivientes de tongos por el último que han hecho con Arraf, Arraf ve no salpicado por una polémica que no le deja en buen lugar. Bueno, a él no le deja en buen lugar, no, no deja en buen lugar a la organización, es que también me gusta que las cosas se redacten bien. A quien no deja en buen lugar es a la organización, a él le dan un artilugio y él no sabe si su artilugio es mejor que el del compañero. Evidentemente, como el compañero vio que Arraf lo llevaba tan bien, tan bien, tan bien el coco, dijo que es raro y el mío se caía para abajo. Claro, pues Bosco que hizo, coger el del compañero ya cuando terminó la prueba para probarlo y se dio cuenta que no era el mismo artilugio o no estaba fabricado de la misma manera, ¿no? Bueno, Arraf ve no se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de supervivientes. Nadie esperaba que llegase tan lejos cuando arrancó el concurso. Todo el mundo pensaba que sería uno de los primeros expulsados porque en España no tenía buena fama. Sin embargo, de un momento a otro ha ganado peso y ahora tiene posibilidades de ganar el concurso y llevárselo 200.000 euros. No, no, ha ganado peso de importancia, no de kilo. De kilo está lo más flaco del mundo, ¿no? Bueno, pero más aparte las redes están que arden porque el público se ha dividido en dos, los que apoyan a Arraf y los que están con a Dara Molinero. Totalmente, ahora mismo, esos son los dos grandes grupos, cosa que no entiendo cuando podían estar de lujo. Es verdad que Arthur va un poco a su rollo y tal y cual, ahora ya que no está Alma, podrían estar mejor, ¿no? Insisto, incluso Arthur ya está recapacitando de ese egoísmo que suele tener con sus cosas que al final deben de ser en comuna, ¿no? Cuando coges tantos caracoles, que es para todos, no te los guardes, al igual que cuando pescas rafes para todos, ¿no? Bueno, estos últimos han acusado a supervivientes de estar amañando los juegos para favorecer a menos. Han difundido unas imágenes que demuestran que hay diferencias durante los juegos y pruebas que organiza el programa. O sea, esto sería un tema del programa, pero acusar a Arraf, a Arraf, lo que le dan. Él no sabe si eso es mejor, es peor, es artilugio, que en esta ocasión lo ha beneficiado. Sí, no os voy a mentir, porque las imágenes os las voy a enseñar ahora mismo, ¿no? Bueno, Arraf B no se midió con Bosco en una prueba curiosa. Tenían que mantener el equilibrio y conseguir que un coco no cayera al suelo. En este reto usaban dos cuerdas y la audiencia vio que la de Arraf estaba más tensa que la de Bosco, así que era más fácil, exigen explicaciones y que se repita la escena para ambos estén en igualdad de condiciones. Evidentemente, esto a posteriori no se va a hacer, ¿no? Mirad las cuerdas de la prueba. Bueno, os lo voy a enseñar un segundito en Twitter. Os la pongo en grande para que la veáis ahí, ¿vale? Aquí le está dando la sombra, aquí, os voy a poner un poquito más ahí, sí. Aquí le está dando la sombra el propio Arraf, por eso no tiene nitidez la imagen, ¿vale? Quiero aclararlo porque en esto me he fijado también, he dicho, bueno, parece, a ver si la foto va a estar manipulada, pero no, parece simplemente que es porque, bueno, si os fijáis, las cuerdas están tocando el coco, están más juntas que si os fijáis aquí que están muy abiertas, con lo cual aquí Bosco tiene menos posibilidades y claro, aquí el tema está en que esto es un artilugio que se ha inventado, las medidas no parecen ser las mismas, si os fijáis, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad que aquí ha podido haber un poco de error. No digo que sea de forma consciente, pero bueno, aquí vemos a Bosco con su coco, que está mitad y mitad, casi se le cae, y aquí vemos a Bosco con el coco de Arraf, que es el palo verde, el suyo es el rojo, que incluso aquí Manuel Cortés creo que se está dando cuenta, ya está aquí haciendo alusión a eso, cómo mantiene el coco por encima de las dos cuerdas, ¿no? Entonces, yo soy sincero, las cosas como son, sí que es verdad que aquí ha podido haber un poco de manipulación, no sé si de forma, o sea, si es queriendo o sin querer, pero realmente ahí veo algo que es injusto, ¿no? Por parte de, bueno, en favor de Arraf y en contra de Bosco. Arraf se sorprenderá cuando regrese a España y descubra lo polémico que ha sido su paso por superviviente, incluso su cuñado Kiko Rivera ha asegurado que Telecinco manipula para favorecer al concursante de turno, pero ¿qué interés tiene el programa para que gane el novio de Isa Pantoja? Bueno, yo creo que tiene interés para que gane, porque evidentemente estamos ante la trama de los Pantoja y ahí entran Abel, Manuel Cortés, Alma Boyo, Isa Pee y hasta que levanten el veto a Kiko Rivera, o sea, se lo van a levantar pronto. El tema de Kiko Rivera, eso lo van a levantar pronto, porque no digamos, no tiene nada que ver con el documental y no entiendo por qué vetaron a Kiko Rivera, la verdad. Entonces yo creo que ahí tienen una trama y si Arraf gana, pues sí que es verdad que gana mucha expectación, puede ganar mucha expectación, tanto por la gente que lo sigue como por la gente que lo hatea y lo detesta, ¿no? Entonces sí que es verdad que para bien o para mal, el hecho de tener muchos seguidores y muchos detractores puede hacer que al aparecer en cualquiera de los programas de Telecinco, llámese el nuevo programa de Ana Rosa, el de Sandra Barneda este verano, seguramente o en fiesta, seguramente pues enganche un poco más al público el hecho de su presencia y demás, ¿no? Bueno, Arraf recibe nuevas críticas. Arraf está siendo un buen superviviente, tiene mucho aguante y genera contenido para entretener a la audiencia. Eso sin contar con todos los peces que ha pescado desde que empezó superviviente ha batido un récord absoluto. Hombre, por fin el artículo habla algo bien de él, ¿no? El problema es que todos sus pasos se convierten en objeto de debate y siempre sale perjudicado. Los detractores deben o a supervivientes de hacer tongos, acusan a supervivientes de hacer tongos en las pruebas, pero es que no las hace él, es decir, no las hace él. La otra cosa es que la mecánica del concurso sea de una manera y él se apoya el coco en el pecho. Eso sí es hacer trampas, pero cuando el artilugio se lo proporciona superviviente, el que hace tongos no es Arraf, es superviviente la organización, ¿vale? Lo cierto es que las imágenes que han difundido son claras, no están en igualdad de condiciones. Ahora hay que ver si todo ha sido casualidad o si realmente hay un interés concreto para que Arraf arrase en el concurso. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que a lo mejor esos artilugios que, oye, que se han fabricado y no se han fabricado perfectos los dos y se han hecho un poco a ojo y esos 2-3 centímetros por cada lado, pues ha significado que el de Bosco se cayera constantemente y el coco de Arraf, pues no, ¿no? La organización todavía no se ha pronunciado, pero no sería de extrañar que lo hiciera. También os digo que no se va... Algo que mientras que nadie en el plato diga nada a este respecto, la organización no se va a defender. Lo que se hable en redes se queda en redes, eso sí lo dejo claro. A no ser que un familiar de Bosco diga algo o alguno de los que están en contra de Arraf, ¿no? O sea, cualquiera de los que están ahí sentados, Diego, Manuel Cortés, a no ser que alguno de ellos comente algo, Carlos Sobera o John Garamendi nos van a decir, oye, aquí el programa tal y cual porque lo intenta hacer lo mejor posible, pobre ha sido... En fin, no creo que hablen del tema que salga de ello, ¿no? Lo importante es que Beno no se ve afectado por algo que la primera no tiene nada que ver con él. Exacto, es que no tiene nada que ver con él esta polémica. Esta polémica tiene que ver con la organización que no ha repartido o no ha hecho, fabricado bien las herramientas, ¿no? Y bueno, mi gente, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que se ha manipulado esos artilugios que les han dado esas herramientas para la prueba de forma consciente o creéis que de forma casual, oye, pues no se han fabricado bien porque eso se ve que está hecho a mano, ¿no? Dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.